Buenas noches a todos. Hoy es el miércoles nueve de junio de dos mil veintiuno y estamos retomando este noveno diálogo constituyente que como saben lo venimos haciendo desde hace ya varias semanas y lo seguiremos haciendo para analizar los aspectos destacados de la el proyecto de nueva constitución mexicana dos mil veintiuno que fue generado por el congreso nacional constituyente un un congreso nacional constituyente de como convocado por un conjunto de organizaciones alternativas este como saben este proyecto pues se viene gestando desde hace varios años y a través de los diálogos constituyentes los estamos analizando dado que el pasado veinticuatro de octubre de dos mil veinte el congreso nacional constituyente aprobó el proyecto y estamos ahora reflexionando sobre este proyecto estamos convocando a constituyentes estatales y municipales y estamos invitando a diferentes personalidades del pueblo mexicano luchadores sociales a reflexionar sobre los aspectos valiosos de este proyecto las cosas que consideren que puede perfeccionarse que pueden proponer hacia el futuro hacia una nueva etapa del congreso nacional constituyente y también que nos comenten cómo ven su pertinencia su viabilidad política se está integrando en este momento raquel martínez nuestra invitada hoy vamos a tener dos invitados este pero antes de decirles que no son nuestros invitados quiero saludar a la conductora o conductora de este seminario de diálogos constituyentes nuestra compañera otilia valdez cómo estás otilia esta noche gracias este muy contenta de estar aquí nuevamente haciendo este trabajo que me parece muy importante y que me gratifica mucho ella además me gusta mucho escuchar a todas las personas porque casi todas dan este propuestas interesantes para nuestra constitución y otilia y hoy tenemos como invitados a nuestro compañero miguel ángel contreras serrano que él es del estado de jerétero es un luchador social muy en con mucho ímpetu con mucha iniciativa ya lo vamos a escuchar tú vas a decir su semblanza y también está con nosotros eh nuestra compañera del CNBM del consejo nacional del pueblo mexicano eh raquel martínez a quien le voy a cambiar su nombre está con otro ya le puse Raquel Rodríguez Martínez se está integrando también nuestra compañera Elisa Pérez Ortega de Jalisco y esperamos que se incorporen otras personas se se envió la invitación a muchas otras personas y nos están viendo también como les decíamos por el Facebook del consejo nacional del pueblo mexicano eh quisiera introducir antes de darle la palabra a nuestros invitados pues mencionar que como se se emitió una síntesis del proyecto de nueva constitución que le llamamos plan de la nueva constitución mexicana dos mil veintiuno que son treinta y siete puntos para que describen el proyecto de sociedad del afecto que implica esta nueva constitución la vez pasada leímos hasta el punto eh hasta el punto cinco de estos treinta y siete puntos estamos en la parte de cambio el político si voy a permitirme antes de darle la palabra a nuestros invitados leer tres puntos adicionales el punto seis dice se termina la partidocracia los partidos políticos las organizaciones sociales y todos los ciudadanos tendrán derecho y facilidad para reunirse difundir sus ideas y realizar actividades a través de la televisión la radio la prensa pero no recibirán dinero por parte del estado como ocurre ahora que los partidos políticos la partidocracia pues están gastando millonadas y no tienen acceso gratuito a la televisión en todo caso que se les apoye a todas las organizaciones en especie con tiempo en radio en televisión en prensa pero no dinero que sabemos que es una fuente de corrupción siete el punto siete se crea el estado treinta y dos de la república mexicana siendo estado ciudad con el nombre de estado del valle de méxico que será también la capital de la república y abarca en conjunto a la ciudad de méxico y a los cincuenta y nueve municipios conurbados que pertenecían al estado de méxico pensando en que ya será en una nueva etapa y luego para terminar voy a leer desde el punto ocho que ya son los cambios sociales dice para todos los habitantes del país se garantiza una alimentación nutritiva y sana acceso al agua potable y a servicios de salud integral de la más alta calidad vivienda educación continua cultura recreación y deporte opciones de trabajo y desarrollo personal y laboral libertad total mientras no afecta terceros participación política en todos los niveles promoción de relaciones afectivas satisfactorias estables y duraderas plena libertad de expresión y derecho a la información libertad de reunión y asociación libertad de tránsito el punto nueve que es muy breve el autogobierno ofrece comprensión apoyo trato respetuoso y digno y defensa de los derechos de los migrantes de otros países en méxico y la defensa de los derechos de los migrantes de méxico en otros países pues eso es parte de lo que está contenido en este nuevo proyecto constitucional la nueva constitución mexicana dos mil veintiuno que como su nombre lo indica no está pensada para el futuro está pensada para ahora para dos mil veintiuno y es parte de lo que ponemos a consideración de nuestros dos invitados Miguel Ángel Contreras compañero de Querétaro y nuestra compañera Raquel Rodríguez Martínez le vamos a a dar la palabra a cada uno de ellos en una primera etapa quince minutos cada uno después de que cada uno de ellos haga su primera intervención Otilia hará algunas acotaciones breves tres minutos cinco minutos yo haré algunas otras acotaciones que aclaren algunos detalles les daremos nuevamente la palabra Miguel Ángel cinco minutos y a Raquel otros cinco minutos después abriremos el diálogo entre todos abierto tratando de ser breve en las intervenciones durante el diálogo abierto y al final le pediremos a Miguel Ángel y a Raquel que cada uno haga la conclusión de esta noche y con eso terminaremos este noveno diálogo constituyente que organiza el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Sin más entonces vamos a proceder vamos a darle la palabra a nuestro compañero Miguel Ángel Contreras pero antes le vamos a pedir a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga quién es Miguel Ángel Contreras. Por favor Otilia. Bueno pues nuestro compañero Miguel Ángel Contreras Serrano nació en en Cuautla Morelos el 12 de abril de 1953. Él es de origen campesino y radica en Querétaro a partir de 1991. Su familia tiene una tradición de lucha pues su tío abuelo Eusebio Jauregui Jiménez fue un general zapatista. Su ideología es la participación en lucha social por 40 años cerca del pueblo y con el pueblo. En cuanto a sus estudios él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudió ciencia política, ciencias políticas y administración pública. Esto fue de 1975 a 1979. También estudió en el Instituto Politécnico Nacional Desarrollo Económico de 1979 a 1980. Su experiencia política es muy vasta. Él está ligado al proyecto social y político de Andrés Manuel López Obrador desde 1991 hasta 2020. En 2020 perteneció al frente legítimo del pueblo de los queretanos en defensa de su soberanía nacional. Fue presidente de este frente. En 2013 a 2020 ha sido activista social de Morena desde 1996 y 1997. Este participó en la reforma política en Querétaro. Fue en 1997 fue coordinador de capacitación electoral del IFE, del distrito número 5, del distrito federal número 5. En 1990 y 91 estuvo en el grupo cultural Mascarones. No sólo estuvo en el grupo sino que fue presidente. En 1984 a 82 estuvo en el centro cívico morelense, fue en el movimiento cívico morelense, perdón. Fue vicepresidente de este movimiento. En 1987 estuvo en un frente del cual también fue presidente que se llamaba general Emiliano Zapata. También él participó desde 1972 en el colegio de ciencias y humanidades Plantel Sur, donde coincidimos pero no nos conocimos entonces. Fue coordinador del comité de lucha en el CSH Sur. Este en desde 1972 hasta 1978 estuvo en la casa del estudiante del estado de Morela y fue coordinador del consejo de las casas de estudiantes de todo el país. Ha participado en programas y acciones de 1900 en 1920 y 1921. Un programa de acciones que consiste en la lucha social en el estado de Querétaro que realizaron también 20 proyectos productivos de los 18 municipios. Pretenden acabar con la corrupción en el estado de Querétaro. También pretenden apoyar a la, bueno no pretenden, están apoyando a la cuarta transformación. Están estudiando una visión democrática del futuro y también supongo que piensan en fundar una universidad de Morena. Están trabajando en la gestión social, también en la revolución de conciencias y en la reactivación económica con el movimiento del cooperativismo. También tienen otro proyecto de izquierda, naturaleza, pensamiento, trabajo, decisión con cambios. También están trabajando sobre la unidad democrática participativa, consejos ciudadanos del pueblo con principios y ética y servicio al pueblo con bondad y respeto. Es nuestro compañero Miguel Ángel Contreras. Le damos la palabra. Miguel Ángel, por favor, adelante. Tu micrófono. Está cerrado tu micrófono, Miguel Ángel. Todavía no se escucha. Miguel Ángel. Damos saludos a Javier Silva que nos está siguiendo por Facebook y que cada miércoles está pendiente del Facebook de este seminario. Miguel Ángel, si pudieras abrir tu micrófono, por favor. Miguel Ángel. Ya no se escucha, pero está luchando con la tecnología. Sí, a todos nos toca luchar con con este demonio de tecnología. Todavía no le encuentro. ¿Dónde está el micrófono? Miguel Ángel. Es donde está un microfonito que tiene una rayita. Creo que está por teléfono. Es más difícil ahí. No me acuerdo en el teléfono dónde está el micrófono. Si en la parte de arriba o en la de abajo. Ok. Ya. Bueno, bueno. Sí, ya. Perfecto. Qué bueno. Adelante. Víctor, así se escucha. Adelante, Miguel Ángel. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar a en orden a nuestra compañera Raquel Rodríguez que participa y a y mis saludos fraternos a la compañera Octilia, compañeros ahí del CCH, para mí me orgullece y me honra. Lo mismo la a Marco Eduardo Murrueta Reyes, esta apertura democrática que es muy valiosa, este gran esfuerzo que se está haciendo para tener una nueva una nueva constitución política soberana de nuestro país, que con esta pues ya llevamos, ya serían, ya serían cinco, la de mil ochocientos diez, la del veinticuatro, cincuenta y siete, diecisiete y la del veinte o del veintiuno, que es un un momento histórico de cambio social. En ese proyecto, que es un proyecto muy importante, yo creo sublime para la sensibilidad política de nuestro pueblo, de nuestro país, se avanza de una forma muy completa sobre las las formas de gobierno soberano soberano de nuestro país, a través de las asambleas, autogobierno, consejos nacionales. Para llevar a cabo este, este proyecto valioso, importante, se requiere, se requiere rescatar la confianza de nuestro pueblo. Yo creo que aquí es un punto muy importante, si con esta constitución vamos a luchar para destruir el sistema capitalista, o vamos a fortalecer el status quo de nuestro, de este estado coercitivo, represor de la, del cambio democrático de nuestro país, que ese es un punto que lo, que se tiene que analizar perfectamente hasta dónde hay la capacidad de organización social para impulsar este, este importante y valioso proyecto. Para esto es importante, este, ya analicé la, este noble trabajo, este esfuerzo que han hecho, yo el planteamiento hago que fortalezcamos la metodología, los alcances que, que debe de tener este proyecto, porque se mezclan algunos conceptos, algunos lineamientos, los, pero lo veo como un manual, no como una, una constitución que gobierne la, la justicia, la libertad, la igualdad de este trabajo. Yo siento que aquí tenemos que fortalecer mucho la metodología, la planeación soberana de los conceptos sociales, democráticos, de justicia social. El, el tema aquí que yo visualizo, el otro punto es la organización. La organización a través de las asambleas, de los consejos, tenemos que fortalecer directamente que esa es la parte de la soberanía, rescatar la justicia, la libertad, todos los derechos que, que nuestro pueblo mexicano, eh, tenemos derecho porque, a través del sistema capitalista, se ha envenenado, todos los recursos se han privatizado. Eh, esta transformación, esta revolución, eh, de la cuarta transformación, eh, de alguna forma, eh, queda en un, per se, en un estatus, eh, de cocción gubernamental, que el pueblo, no hay la comunicación directa. Por eso, este sistema de gobierno, a través de consejos y as asambleas, tenemos que romper esos paradigmas, para, para poder romper todo esa, este sistema burocrático, para eso, se requiere la movilidad social, de todas las fuerzas productivas de nuestro país. Si nosotros no podemos alcanzar, si queda como una, como una idea de intentar, eh, este, nada más que quede como un proyecto, y si no lo aterrizamos con las asambleas, lo que se está planteando aquí, eh, va a quedar en el, en el olvido este noble proyecto. La legitimidad de esta constitución, el primer punto es que el pueblo, a través de las asambleas, de la organización, se fortalezca, y a través del congreso, congreso de la unión, que, que queda como una, un segundo término, porque la soberanía radica en el pueblo. Por eso, tenemos que dar un, planteamientos muy objetivos, para transformar toda esta, todo este sistema burocrático, centralista de poder, el, y tenemos, no tenemos que, tenemos que recordar que los enemigos de esta transformación social que estamos, es el capitalismo, las mafias del poder, la ignorancia, y la terrible corrupción que todavía no se acaba, y con eso es la revolución de las conciencias, con, con un nivel, un perfil, eh, más ético, más humano, y con servicio al pueblo. Y con esta, con esta organización de las bases sociales, construir el tejido social a través, a través de liderazgos. Todo este esquema que estamos planteando, los principios rectores que encierran toda esta carta magna democrática, el primer principio es la democracia, la democracia participativa, que se debe abrir en todo ese terreno, se tiene que estudiar, porque si aplicamos en, en el concepto de esta nueva constitución, automáticamente debe desaparecer o reestructurar todo el, todo el proceso electoral que, que estamos viviendo, que se han gastado, en estas, más de 20 mil millones de pesos, en esa contienda política, entonces no es posible, ¿no? No es posible seguir engañando, seguir traicionando al pueblo. El otro concepto que se ha luchado desde hace ya cerca de 500 años, es la justicia social que está abandonado. Bueno. Bueno. De adelante. El, el otro es el crecimiento al campo, debe haber crecimiento al campo en forma completa. El cuarto punto es la cultura y educación. Con esto, y el otro, el quinto punto es la soberanía a través de los consejos y aplicamos la ciencia social. La ciencia social es reconstruir todo el tejido social. El, a través de los consejos que está planteando en esa constitución, es muy importante, porque automáticamente todo el aparato burocrático desaparece, tiene que desaparecer, y por eso es la legitimidad directo con las bases del pueblo. Y para esto, yo hago un planteamiento, muy respetuosamente, que tenemos que reconstruir un, un nuevo partido, un nuevo partido político, el Frente Democrático del Pueblo, para que abandere, que sea el, el enlace con todo este proceso de cambio social, del proyecto que estamos impulsando, porque si no, que va a quedar a la deriva, a través de los consejos, si no, si no podemos, logramos la legitimidad completa de las bases, a llegar al, al Congreso de la Unión, o buscamos la soberanía directo en las asambleas. Ese es el tema importante. fortalecemos el aparato burocrático, o legitimamos la, la fuerza del pueblo, a través de, de un cambio de conciencia y revolución. El campo lo tenemos que rescatar, porque está abandonado, la soberanía nacional, todo la, todo lo que se ha privatizado, o sea, se requiere un trabajo enorme, por eso tenemos que puntualizar muy bien esa constitución, en una planeación organizada, organizada, de los alcances, hasta dónde queremos llegar, que es lo que no se define en esta, en este importante documento. Con esto, este, termino, para tener algunos comentarios, Marco. Muchas gracias, este, Miguel Ángel, muy interesante tu comentario, la valoración que haces y la importancia del movimiento social y de las asambleas para construir un proyecto alternativo que hasta ahora no se vislumbra en los, en los partidos que están, y en los gobiernos que están, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Raquel Rodríguez, que es miembro de, integrante del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Pero antes de darle la palabra, le vamos a pedir a la compañera Otilia Valdés, que nos diga quién es Raquel Rodríguez. Por favor, No está cerrado tu micrófono, Otilia. Todavía no abre. Las batallas tecnológicas continúan. Está apagado tu micrófono. Sí, sí, ya, ya, ya. Lo que pasa es que había, este, ido al documento, como soy un poco ciega, este, ahora sí ya, ya se está escuchando. Bueno, pues nuestra compañera Raquel Rodríguez, a la cual tengo el honor de conocer hace algún tiempo y hemos creado algunos lazos. Ella tiene un título universitario de arquitecta, este, y tiene varios posgrados. Tiene un posgrado en planificación urbana que le dio el de la ciudad de Rotterdam, Holanda. También tiene un posgrado en urbanismo en el departamento Tom Plainy de Ámsterdam, Holanda. También tiene un posgrado de urbanismo en el Greater London Council de Londres, Inglaterra. De planificación, otro de planificación territorial en el departamento de planeación del centro Soyuz en Moscú, Rusia. También otro, la vivienda prefabricada en el departamento de arquitectura y diseños cívicos en Londres, Inglaterra. También en el Instituto de Economía de la Vivienda de Varsovia, Polonia, obtuvo un posgrado y con el grupo Team 10, bueno, Team 10 de Londres. Participó en el seminario en la Universidad de Harvard, Boston, y tuvo becas, le otorgaron becas por el gobierno de la ROU para realizar investigaciones profesionales en España, Francia, Italia, Checoslovaquia, Suiza, Grecia, Alemania, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica e Inglaterra. Bueno, trabajó en la correalización del centro vacacional de Huastepec. Dirigió el proyecto de remodelación urbana en la zona denominada El Torito en Naucalpa. También realizó estudios para el plan de desarrollo de la zona conurbada del Río Pánuco en Tamaulipas. Fue directora del programa de regeneración urbana en el municipio de Naucalpa, dirección 13, planes de desarrollo municipal del estado de Coahuila. Fue directora del programa de regeneración urbana en el municipio de Naucalpa, dependiente de la dirección de mejoramiento del ambiente y servicio social social del gobierno del estado de México. También fue directora de administración en la Contraloría de la Secretaría de Energía y Minas e industria para estatal. Y también ha trabajado mucho con nosotros dentro de la elaboración de la constitución. Nuestra ha sido compañera que ha dado unos aportes muy valiosos, una compañera muy importante, especialmente en el área ecológica. Y le damos la palabra entonces a Raquel. Raquel, puedes empezar. Muchas, muchas gracias. Les agradezco su amable invitación y el lugar, algo inmerecido que me están dando. Felicito al compañero Miguel Ángel porque, fíjense, que sí coincido en algo bastante con lo que él ha estado platicando de que tenemos que asentar todos los artículos de nuestra constitución para que puedan ser un hecho, ¿verdad? O sea, tenemos un panorama teórico muy interesante, pero ahora lo que nos falta es un poco lo que dice el compañero Miguel Ángel, ¿no? Cómo vamos a asentar todo nuestro proyecto. Yo me voy a referir entonces ahora en varias propuestas que hemos generado los grupos ecologistas que estamos tan preocupados por la alarmante situación que está en en estos momentos en todo el planeta, ¿verdad? No sé si, por ejemplo, fuera bueno nombrar el artículo 108 de nuestra constitución, donde habla de las reservas naturales, ¿verdad? El 108, el 110, donde no se permite el fracking, por ejemplo, ¿verdad? El 112, los podemos ir leyendo si quieren mientras hablo de la propuesta de que tenemos que declarar la emergencia climática. Necesitamos que nuestro gobierno declare ya la emergencia climática. Cada año que transcurre es más habitual percatarnos de los violentos aumentos y descensos de la temperatura que se registran en México y el mundo. Eventos como los super huracanes, tormentas, insectos forestales, sequías, olas de calor, deshielo de los glaciares y nevadas nunca vistas por nuestra generación. Aumenta el número de desastres naturales que ocasionan miles de muertos, enfermos, migrantes y extensión de especies de plantas y animales como consecuencia del innegable desastre climático. Como la mayoría de los gobiernos del mundo, el gobierno mexicano, y disculpen esta crítica, se niega a reconocer la gravedad de la situación del clima para los próximos diez años, ocultando sus enormes riesgos, la escasez de agua potable, de alimentos, las epidemias, las migraciones masivas, la rapiña, las rebeliones, los genocidios, los conflictos sociales, económicos y políticos. Se niega a reconocer la conexión estrecha que existe entre los desastres naturales y los eventos climáticos extremos ocasionados por el desmedido consumo de electricidad, gas, petróleo y carbón, que hace posible el modo de vida de los ricos del mundo y al que muchos de los mexicanos aspiramos, viajar frecuentemente en avión y en automóvil, consumir cotidianamente carnes y alimentos industrializados, que para su uso y producción y distribución requieren de muchísimo petróleo. El discurso del actual gobierno mexicano de terminar con el neoliberalismo se contradice al impulsar los fetiches del ansiado crecimiento económico, perforación de más pozos petroleros y refinerías, corredores y trenes de alta velocidad en regiones con importante biodiversidad, se imponen las ideas de productividad y competitividad dictadas desde los países ricos, los grandes bancos y los tratados de libre comercio, que obligan a negar el origen de las grandes anomalías climáticas, como el incendio en la Amazonas, en Siberia, en África, en Australia, California, Baja California, de hielos en Gorenlandia, en la Antártida, en los Himalayas, registrados con una mayor frecuencia durante el último año. Como respuesta, se suceden grandes movilizaciones en defensa del clima en muchos países, incluyendo México. Durante los últimos meses, las declaraciones de emergencia climática en varios países y ciudades son un llamado urgente del poco tiempo que nos queda. Los científicos nos dicen que de continuar quemando combustibles fósiles con la misma intensidad, podríamos rebasar los 1.5 grados centígrados de temperatura que son los tolerados antes del 2030. Pero el gobierno mexicano se niega a declararla. Actúa con gran irresponsabilidad ante el futuro de la niñez y la juventud, así como las próximas generaciones de mexicanos. Por lo anterior, estamos en todo nuestro derecho de exigir inmediatamente la declaración nacional de emergencia climática que implique los siguientes puntos. Primero, dar a conocer la verdad sobre la situación del clima y sus escenarios devastadores en caso de rebasar los 1.5 grados centígrados ante el de 2030. Segundo, adoptar cambios trascendentales en las formas de producción, distribución y consumo de los alimentos, de la energía y de las demás industrias. Tercero, fortalecer la producción a pequeña escala para consumo local a partir del reconocimiento de la autonomía y la autogestión comunitarias. Y cuarto, respetar las movilizaciones de los pueblos, ejidos, barrios, colonias y de la sociedad civil para frenar los megaproyectos y alertar lo que significa la amenaza climática en las próximas décadas para los y los mexicanos. No se puede seguir postergando por un día más la declaración nacional de emergencia climática. Si quieren, les cedo la palabra al compañero para luego presentar una segunda propuesta. Muchas gracias. Gracias Raquel. Este, antes de volver a que Miguel Ángel vuelva a tomar la palabra, vamos a comentar, Otilia va a hacer un breve comentario sobre lo que ha dicho Miguel Ángel y lo que ha dicho Raquel, ¿qué te parece, este, Otilia, lo que han dicho nuestros invitados de hoy? Está cerrado tu micrófono otra vez, Otilia. El clásico micrófono que se niega. Madre mía, quiere uno hablar con el micrófono cerrado. Ahí está. Bueno, este, a mí me parece muy interesante lo que plantearon los dos compañeros. Desde luego con Miguel Ángel coincidimos en que es una constitución que debe empezarse a promover ya, que debemos empezar a promover las asambleas y creemos que el pueblo sabe organizarse y que ha sabido organizarse y que, bueno, en estas elecciones ahí tenemos municipios organizados que no permitieron las, que entraran las casillas para elegir. Ellos decidieron ya tener un autogobierno y eso me parece que es un ejemplo de cómo el pueblo sabe organizarse cuando se le permite cuando se deja de sentir un pueblo aturdido y sometido, sabe organizarse y sabe resolver sus problemas. También, bueno, nosotros lo que planteamos es una democracia absoluta y la soberanía absoluta del pueblo a través de las asambleas. O sea, el primer órgano de decisión, el más importante para todos, es la asamblea comunitaria y de la asamblea comunitaria pasamos a la asamblea municipal. No van a ser los de arriba los que vengan a resolver nuestros problemas. No vamos a tener una cámara de diputados, ni una cámara de senadores, sino van a ser las asambleas las que decidan las cosas y se van a discutir las cosas desde abajo hacia arriba, empezando por lo por las asambleas este comunitarias, por las asambleas de ya sea de colonia o de una comunidad o qué sé yo, hasta después sería el siguiente nivel serían las asambleas municipales y posteriormente las asambleas estatales y al final la asamblea nacional, pero no va a ser esta la que ordene al resto del pueblo, sí, y estamos de acuerdo en que tiene que proponerse a funcionar ya, que necesitamos ver. Lo del partido, yo creo que habría que discutir lo del partido, lo de la formación del partido que nos propone Miguel Ángel, sería una cosa que tendríamos que discutir. No están prohibidos los partidos políticos dentro de nuestra constitución, pero no se les va a dar, que creo que también Miguel Ángel está de acuerdo, no se les va a dar en el dineral que se les da y ese dinero se va a aprovechar para otras cosas más importantes, sí. Creo que en general coincidimos con Miguel Ángel y sobre todo a mí me encantó en su currículum cuando yo leí que su tío abuelo había estado acostumbrado a luchar con el pueblo, junto con el pueblo, para el pueblo, no dirigir al pueblo hacia una meta que él quería, y eso es lo que pretendemos nosotros en nuestra constitución, y no creemos que sea para mañana o para después, ni pensamos que se va a quedar a olvidar. A mí me parece que los indicios que tenemos ahora son indicios que nos pueden dar idea de cómo podemos poner ya nuestra constitución, cómo podemos proponerla. No es la constitución, ni es la perfección, es simplemente una propuesta para los demás, para no empezar de cero, y me imagino que los municipios que han decidido autogobernarse, también tienen algunas propuestas y algunas cosas, y también están discutiendo muchísimas cosas. Ahora, en relación con todo lo que nos planteó Raquel, que estoy completamente de acuerdo, que es una bronca terrible, acabo de escuchar una conferencia que dictó mi cuñada que es investigadora de la UNAM, en donde nos habla de que es en serio esto, de que si no se toman medidas, en serio va a producirse tal vez la extinción del ser humano, si no hacemos caso de esto, pero creo que en la constitución también está tomado en cuenta. En el título cinco es donde discutimos todo sobre lo del medio ambiente, y ahí tendríamos que revisar capítulo por capítulo, de acuerdo con los lineamientos que plantea Raquel, y ver si hay alguno que esté en desacuerdo, o a mí de manera general, me parece que no, que en la constitución está de acuerdo con todo lo que está planteando Raquel, y que hemos sido muy coherentes y que lo hemos discutido bastante, y hemos tomado en cuenta, bueno, pues ella estuvo presente en muchas, en muchas de las discusiones, y ella nos planteó cosas muy interesantes a ese respecto, y me parece que todos los artículos están tomando en cuenta toda esta bronca del cambio climático. Habría que revisarlos uno por uno, desgraciadamente no lo podemos hacer. Ahorita yo trataba de buscarla en la constitución, pero me ganó la prisa para para mirarlos. Creo que Marco tiene más habilidad que yo para esto, y me gustaría que si pudiera mostrarnos algunos de estos capítulos, de estos artículos que creo yo que son acordes con todo el discurso de Raquel. Nada más. Sí, pues, este, de hecho mostré algunos de los artículos que mencionó Raquel, Otilia. Yo comentaría muy brevemente que justamente le comentaba yo a Miguel Ángel antes del día de hoy, de que es la constitución, la nueva constitución, tiene como referencia las constituciones anteriores mexicanas, y también los planes, el plan, el plan de Iguala, el plan de Ayutla, el plan de San Luis, el plan de Ayala, porque los planes y las constituciones son puntos de referencia que hacen que se pueda discutir y estar de acuerdo o modificar, y es la primera vez, creo yo, en la historia del mundo que se hace una constitución antes de tomar el poder. Casi siempre las constituciones se hacen tomando el poder. Por cierto, se hacen a prisa, porque pues ya hay que reacomodar, y lo que ha pasado, por ejemplo, en México, es que las constituciones han sido copia de la anterior con algunas adecuaciones, con algunos agregados, y esta sería la primera vez que se hace durante tres años una discusión, más años, porque hubo dos años del anteproyecto y tres años para construir este proyecto, y que puede ser como un mapa que genere esto que Miguel Ángel decía de la movilización popular. No se ve que la Cámara de Diputados, o que si hiciéramos un partido político constituyente, tuviéramos cabida, nos van a dar el registro de entrada, digo, habría que luchar por juntar las firmas, hacer las asambleas, y empezar a generar, a querer votos, y a empezar a querer presupuesto para poder competir en las cestas electorales, y eso podría distorsionar, como les ha ocurrido a todos los partidos actuales, les distorsiona sus ideales, ¿verdad? Es una vergüenza, por ejemplo, lo que ha pasado con el PRD, y este, y por eso es que podría ser construir las asambleas de, y los consejos, y eso hacerlo un movimiento social, la construcción de una nueva casa, sin necesariamente pasar por las instituciones establecidas que están diseñadas para desvirtuar las luchas sociales, como ha ocurrido, como es evidente. Y de lo que dice Otilia, bueno, sí, digo Otilia, perdón, este, Raquel, este, estamos de acuerdo, lo único es que ella termina diciendo que hay que exigir al gobierno actual que declare la emergencia, y López Obrador podrá tener algunas virtudes y muchos defectos, pero no está entre sus virtudes, su sensibilidad hacia lo ambiental, hacia lo climático, no parece que él pudiera tener este, esta, esta sensibilidad para hacer caso de esta demanda que plantea Raquel. Por lo cual, el nuevo gobierno que se estableciera, el autogobierno con la nueva constitución, ahí sí está muy claro, como está en la constitución, el respeto, la armonía con la naturaleza, y la defensa del medio ambiente. Bueno, eso es lo que yo brevemente pudiera decir, están ya las manos levantadas de José María y de Marcela, pero antes de darles la palabra a José María y a Marce, le vamos a dar nuevamente la palabra a nuestros invitados para algunas precisiones. Este, Miguel Ángel, por favor. El micrófono, Miguel Ángel. ¿Está Miguel Ángel? No está. Bueno, entonces, en lo que se reconecta a Miguel Ángel, porque si, algo le pasó a su conexión, le podemos pedir a, a Raquel que hagas, quieres, ahí está, quieres este, hacer algún comentario, Raquel, o le damos la palabra a José María y a Marce antes. No, sí, dale la palabra para que luego me des tiempo, que te presente otra de las propuestas que estoy dando, este, sobre lo que es urgente en la Ciudad de México. Otra, tengo una segunda propuesta, ¿ok? Dale la palabra a ellos. Es una lástima que se desconectó Miguel Ángel, esperemos que se reconecte muy pronto y que haya escuchado los comentarios, yo diría, y los que yo hice. José María, ¿puedes hacer un comentario, por favor? Adelante. Cierto. Bueno, yo tengo dos comentarios. Primero, voy a empezar por el de Raquel, porque me, no veo a Miguel Ángel y quería que él escuchara mi comentario al respecto. Pues voy a empezar por el comentario de Raquel, a ver si aparece Miguel Ángel. En el caso del comentario Raquel, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ella propone relacionado con el problema climático que vive el planeta. Pero tenemos que llevar en consideración que el pueblo mexicano necesita subsistir en el ambiente planetario y en las relaciones en todo el planeta. Y tenemos que analizar muy bien lo de la fusión climática, qué le toca hacer al pueblo mexicano en ese sentido. Porque si analizamos el uso de la energía contaminante a partir del carbono en el planeta, México está en los últimos lugares. no sé, no sé si, no sé si decir los últimos lugares, está en los lugares más bajos de producción de energía a base de carbono. Me dice Raquel que no, bueno, discúlpame, pero es un, es una estadística internacionales, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Raquel, pero México en las estadísticas internacionales de contaminación está en los lugares más bajos del uso de carbono en la producción de energía. ¿Quiénes están antes de México? O ¿Quiénes son los que más contaminan? Estados Unidos, China, Alemania, Francia, Italia, España, en fin, todos, Rusia, todos los países que dominan la parte económica de este planeta en estos momentos. Si México va más allá de lo que ellos no se atreven a hacer, con todo respeto, quedaríamos en una desventaja muy grande como sociedad. Lo que sí tenemos que hacer, y en eso estoy de acuerdo con Raquel, es exigirle a aquellos que usan los mayores contaminantes para la producción de energía, que rebajen, rebasen en un porcentaje mucho mayor que el de México para no llegar a ese punto tres de que tanto se hable. Porque si no, ponemos en riesgo a la sociedad mexicana, que de todas formas va a estar en riesgo, porque si no lo hacemos, desaparecemos también del planeta. Pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo analizamos el proceso que se está viviendo en el planeta, en función de las estadísticas que hay a respecto. Estoy de acuerdo en que hay que reducir y hay que evitar el crecimiento global y esto, pero a quien le tenemos que pedir que bajen inmediatamente un porcentaje muy alto del uso de la producción de energía con contaminantes, son aquellos países que hoy tienen en sus manos el destino del planeta. Y si no lo hacemos, ahí sí, por mucho que nosotros internamente lo hagamos como pueblo, vamos a hacer, vamos a fracasar. Entonces nuestra lucha debe ser en contra de aquellos que están excediéndose en el uso de contaminantes para la producción de energéticos. No es el caso de México, ¿eh? Se los digo, bueno, no tengo aquí la mano, las estadísticas, pero México está en los mejores lugares del uso de contaminantes para producir energía. No así los están industrializados. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo se maneja este problema, analizarlo muy bien, por no solo criticar al pueblo mexicano de lo que está haciendo. Yo creo que vale la pena eso, analizarlo como es debido. Bueno, Miguel Ángel creo que no regresó. Yo tengo que ver. No se puede conectarlo, está intentando, pero se queda grabado, di lo que quieras decir y él lo verá. Yo quería decir al respecto de lo que dice, mira, tiene razón también en la cuestión, pero, pero lo que yo veo la cosa en la constitución actual que estamos proponiendo es el poder del pueblo. No le podemos pedir permiso a nadie, no nos tenemos que sujetar a nadie. El problema es que tenemos que construir lo que estamos proponiendo. Y cuando digo construir, lo que tenemos que hacer es crear una economía social social a través de empresas cooperativas fuertes, bien organizadas, y una política democrática a través de las asambleas populares. Ahí sí, en el momento que tengamos economía propia, fuerte, y de intercambio de necesidades entre todos los sujetos de este país, nos hacemos poderosos frente a cualquier gobierno. Y si hacemos la democracia, las las cooperativas son una escuela democrática. Si esa democrática la aplicamos en las asambleas locales, las seccionales, etcétera, todo lo que dice la constitución, agarraríamos tal poder que no habría forma de pararnos. Entonces quería comentar eso al respecto de lo que dice Miguel. Tiene mucha razón, pero recordemos, el poder es del pueblo organizado, no del gobierno organizado, del pueblo organizado. Tenemos que invertir mucho tiempo en organizarnos para crear ese poder, y al otro lo eliminaremos paso a paso, como lo propone la constitución. Y en esa, esos serán mis dos comentarios. Gracias, José María. Sigue Marce. Después, Román Díaz Vázquez. Marce, por favor. Sí, gracias. Sí, doctor, gracias. Bueno, yo también quería comentar, primero darle las gracias a Miguel Ángel Contreras por su participación. Yo lo único que quería comentar es que ya no podemos pensar en partidos políticos, porque yo creo que vamos a regresar otra vez a lo mismo, a estos grandes conglomerados de gente que finalmente, este, pues, lo único que sucede es que se crean estos grupos, como lo vemos con Morena, donde son unos cuantos, otra vez, los que vuelven a participar, los que llevan la voz cantante, este, y que se deforman, ¿no? Se deforman en estas estructuras, este, de poder, y donde los problemas locales otra vez vuelven a ser invisibles. Entonces, como dice José María, es una, es un poder del pueblo, para el pueblo. Este, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, es que, pues, con esta, con estos partidos políticos, están cerrados en sí mismos, no ven hacia afuera. Y la otra es que, el otro problema es que las, los ciudadanos no participan, ¿no? Es como un juego de ciegos. Entonces, este, no hay participación de la gente, ni ellos salen tampoco a preguntar qué está pasando, nada más llegan a proponer, a dar sus propuestas, sin saber cuáles son los problemas de fondo de las, de los, de las localidades, ¿no? Como aquí mismo, en esta colonia, este, donde el alcalde, primero era del PRD, ahora resulta que es del, de Morena, y vino a instalar a un, aquí al, a un parque que está enfrente, donde había un kiosco muy bonito, en vez de mejorarlo, puso un, un como parque de diversiones, con una estructura enorme, así que, que pues eso estaría bonito en Chapultepec, pero no en una colonia, ¿no? O sea, está fuera de lugar totalmente, porque hay, hay situaciones más urgentes, como gente que yo veo aquí, que, personas mayores que a veces veo, este, pues pidiendo de comer, o sea, y, y dices, que, ¿por qué no se informan primero cuál es la necesidad local de, de la colonia? ¿Cuáles son las emergencias locales de la colonia para resolverlas antes de poner, eh, o sea, un, una, eh, un parque con esas, este, con esos gastos, no sé cuánto le costaría, pero seguramente fue un gasto tremendo, este, innecesario, totalmente, y fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de espacio, fuera de todo. Entonces, eh, no creo que se pueda pensar otra vez en un partido político, más bien, eh, tiene que surgir de lo local, de la necesidad local, eh, como lo hacemos nosotros con la, con la asamblea, bueno, con el consejo de la Moctezuma, que no es propiamente un consejo, bueno, fue una reunión de vecinos, este, gracias a, 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 a la, a la sabiduría política de, de, de Graciela, pues se, se empezó a crear este consejo y ahora somos muchos vecinos los que nos conocemos, este, y que nos apoyamos mutuamente, eh, en cualquier necesidad que tenemos. Este, y la otra que le quería, bueno, lo que quería comentar, a, estoy de acuerdo con lo que dice José María, este, Estados Unidos siempre se ha deslindado de todos estos, eh, grandes, eh, congresos climáticos, es el primero en salir y es el primero en no cumplir con todas las demandas de, de la, del cambio climático, y México, pues es el gran, este, México se ha comportado como el gran, eh, país que tiene muchísimos convenios, creo que es el país que más pactos y más convenios ha firmados, entre ellos los climáticos. Este, entonces vuelvo a, a insistir que si se, si se crean estas asambleas, y no tiene que ser tanta metodología, creo que debemos empezar ya, eh, con, con estos liderazgos de personas que quieran crear una comunidad, como sea, y entonces hacer conciencia, por ejemplo, en lo más básico, ¿no? Eh, no usar las bolsas de plástico, llevar un topper para comprar lo que sea, este, comprarle a la gente que está vendiendo en las calles, este, eh, no comprarle a las, aquí nos vinieron a poner un chedrago y acá atrás, o sea, ¿cómo es posible? Eh, porque desarticula todas estas pequeños tiendas que benefician a muchas familias, entonces esto más bien, eh, vuelvo a insistir, es un problema de conciencia, y que tiene que surgir otra vez desde lo local y desde lo individual, de la conciencia de individual. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, parce. Román Díaz. Adelante, Román. Yo puedo agradecer a nuestro gran amigo Marco Antonio Contreras, ¿sí se escucha? Sí, se te escucha bien. Gracias a Marco Antonio Contreras Serrano, la invitación que nos hizo para participar en este foro constituyente de veinte veintiuno. Gracias, Marco Antonio, porque por tu conducto nos permites estar en este foro importantísimo, y desde luego participar con todos y cada uno de ustedes, con el doctor Marco Antonio Murueta, con Raquel, con todos los que están en este momento como constituyentes veinte veintiuno. Un servidor les agradece la la invitación y y desde luego aprovechar el momento para expresar nuestra reflexión constitucionalista. Acabamos de vivir el centenario de la constitución de veinte diecisiete. Se creó incluso un patronato pro festejo de la constitución. de la última constitución, la constitución que nos rige, que está vigente todavía, no obstante más de quinienta reformas, pero nosotros hemos venido manifestando que pues ese ese si nos hubieran puesto al frente de ese patronato, constitucionalizamos el país. Ha sido una bandera que hemos venido trayendo desde hace tiempo, porque independientemente lo que se diga de la constitución que tiene más de quinienta reformas, es urgente que se cumpla, primero que se conozcan. Se dio ese centenario, se creó ese patronato que se le ha de ver asignado un presupuesto, cuando menos un servidor y muchos de mis líderes que conozco, nuestros líderes, nadie recibió cuando menos una invitación como ahora ustedes lo están haciendo en torno a esta nueva constitución, para ir a un evento pro festejo del centenario de la constitución. ¿Por qué lo digo? Por la importancia, la relevancia y la trascendencia que tiene o debe de tener la norma jurídica en general. Lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, mientras existe el ser humano como tal, requiere o necesita de normas, de leyes, de todas esas leyes o normas, la constitución es la ley suprema. Artículo 133 de la constitución consagra el principio de supremacía constitucional y esto es muy importante porque si no imperaría pues la anarquía. Si no hay normas, si no hay leyes, si no hay constitución, de por sí la situación está tremenda, casi caótica, si no es que más que caótica. Entonces, es muy importantísimo este con este foro constituyente 2021 para ver si cuando menos por esta vía si se logra constitucionalizar o interesar a medio a la población en general de la importancia, trascendencia, relevancia que tiene y debe de tener la norma suprema. Lo hemos dicho a lo largo y ancho del país, nuestra constitución actual, nada más con que se cumplieran, se me vienen en este momento a la mente tres, cuatro cuestiones. El primero, si es posible que lo diga rapidito, el concepto constitucional de democracia, concepto constitucional de democracia, la promoción ya no solamente la observancia, el respeto y la cumplimentación de los de famosos, de los famosos, así lo subrayo, de los famosos derechos humanos. O derechos fundamentales y sus garantías que la constitución establece. Tercero, la soberanía popular dice de la constitución y si dice ordena que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio, dice para beneficio, no para perjuicio, no que cuando llegan, ya lo vamos a ver dentro de dos o tres meses, los nuevos que llegan, los nuevos, las personas que llegan a ocupar cargos públicos ahora candidatos, luego ya ni te contestan el teléfono, se marean, se ensobervecen, se embanecen. Un Dios les queda corto, les queda chico ante la vanidad de los que llegan a ocupar las diputaciones, las senadurías, las presidencias municipales y demás, no cumplen con la constitución actual, entonces está bien una nueva constitución, pero si no conocen el pueblo y los que llegan a ocupar el cargo por los cargos públicos, aunque protesten cumplir o juren, protestar, protesten cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que le llamanen, cuando ya están en el cargo, ni se acuerdan de la constitución, ni les interesa. Fíjense ustedes nada más con que realmente se cumpliera ese concepto constitucional de democracia. Otro gallo nos cantaría en este país, dice la constitución de democracia, que democracia no solamente es una forma jurídica o régimen de gobierno, sino un sistema de vida fundado, sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, y todo el mundo habla de democracia, y parece que la constitución dijera un constante empeoramiento. Ya no le sigo más, el 30 de junio me toca mi ponencia, quiero felicitarles, quiero felicitarles, porque independientemente de que se dé una nueva o no constitución, lo que urge y lo hemos venido sosteniendo, es constitucionalizar el país en búsqueda o en pos de un país más próspero, justo y equitativo, y en torno a la cuestión del cambio climático que abordaba Raquel, creo, y el doctor Murueta, creo que sí, ¿verdad? Si el gobierno actual y el gobierno que sea no tienen intención, pues convoquemos a la gente a que promuevan el procedimiento, traemos un procedimiento ahí constitucional de promoción, ya no solamente de defensa de los derechos fundamentales, dentro de los cuales se encuentra que el desarrollo sea sustentable, ¿verdad? Convocando a la gente y se plantea un procedimiento, y si no se va en su momento a los juicios de amparo, como nosotros lo hicimos contra la reforma energética, contra la reforma laboral, bueno, hasta contra Donald Trump, contra sus políticas beligeracionistas y belicistas y antimexicanos. Felicidades y felicitaciones a todas y todos, no quiero, perdón, que me emocione y que me entusiasme, pero lo constitucional me súper encanta, y gracias por invitarnos, los felicitamos por parte de nuestras organizaciones, por la realización de este foro, al que llegue a lo más que se pueda, éxitos, y lo mejor para todos y todas ustedes. Vamos emocionados también contigo, Román, así lo haremos, y pues te estaremos invitando para el día 30 de junio, tú serás uno de nuestros invitados. Y todos los días por eso, cuando se va a mostrar con ustedes, y voy a invitar a muchos líderes y gente. Muy bien, excelente, sí, muchas gracias. Este, alguien más, o ya le damos la palabra a Raquel, Miguel Ángel, me está escribiendo por el WhatsApp, dice que no se puede reconectar, y les digo que lo sigue intentando, pero este, no se puede reconectar, entonces, no sé si Raquel o alguien más quiere hacer uso de la palabra. Y yo. Sí, Raquel, por favor. Y me oye, este, mira, José María, México ocupa el lugar once dentro de todo el planeta, entre los países más contaminantes. Ocupa el lugar once, por lo tanto, significa que México está al borde de una gravísima crisis. Estoy de acuerdo contigo que los principales contaminantes del planeta ya sabemos quiénes son, y sabemos que quizás continúen con esto, pero eso no significa que nosotros no tengamos como país que tomar medidas urgentes, ¿verdad? Para poder, este, poder echar atrás, atrás ese fenómeno que está contaminando impresionante. No sé si conozcan ustedes lo que, que, lo que son los desiertos oceánicos. Miren, hace un año existían en el planeta seis o siete desiertos oceánicos. Son áreas de oceánicas donde no crece un alga, absolutamente muertas. Ajá. Y existían seis o siete. Uno de ellos está en el Golfo de México. Enorme cantidad de hectáreas donde no crece un alga. Imagínate, por supuesto, no existe la vida marina, ni los peces, ni nada. Pero hoy en día, en el planeta, hay más de cien desiertos. En poco tiempo, se ha multiplicado la desertificación oceánica a grados tremendos. Bueno, no sé si quede tiempo para hacer otra propuesta que tengo. ¿Sí queda tiempo para que les pueda leer una, la, la segunda propuesta o no? Adelante, Raquel. Bueno, mira. Entonces, este, esta es, son propuestas quizás, eh, de, eh, muy, muy concentradas en lo que los, los, la población debemos exigir a los que en estos momentos nos gobiernan, ¿verdad? Entonces, este, dice así a los candidatos de, a las alcaldías, ¿no? Es la demanda ambientalista de despavimentación. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud dice que para que haya un ambiente sano, mental, este, tanto mental como físico para el ser humano necesitamos de, de entre 10, 12, entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. ¿Saben cuánto tiene México? No llega a dos. O sea que nosotros estamos en, en, en una proporción bajísima de lo que necesitamos de áreas verdes. Entonces, la propuesta nuestra en estos momentos dice, las superficies públicas de las alcaldías de la ciudad están excesivamente pavimentadas, condición que arruina mucho la vida de sus habitantes, degrada enormemente el paisaje urbano, fomenta la realización de actividades económicas que desquician el ambiente, destruye la convivencia vecinal, hace más conflictiva las relaciones vecinales, aleja a los niños de la tierra, de la naturaleza, degrada la educación ambiental, educa en la biofobia o el miedo a la naturaleza, reseca el ambiente, eleva la temperatura y la falta de humedad ambiental promedio, creando las islas de calor, atenta contra la disponibilidad de agua limpia, induce la falta de precipitación pluvial y la desertización de las cuencas, crea condiciones ambientales propicias para la muerte de personas de la tercera edad en olas de calor, propicia las inundaciones, favorece la movilidad motorizada enemiga del ambiente, creando gases, humos, ruidos, fomenta la circulación de altas velocidades, alienta la caminata por la ciudad, degrada las articulaciones, propicia los atropellos, reduce la infiltración de agua al subsuelo, favorece el consumo de alimentos industrializados, desalienta los cultivos urbanos, produce la contaminación, bueno, en fin, eleva el costo de los drenajes, del agua negra, contribuye a contaminar el agua con productos difíciles de eliminar. Es necesario despavimentar cualquier superficie pública de las alcaldías donde se pueda crear un área verde, plantar un árbol, crear un huerto, con el fin descontaminar las calles, plazas y avenidas de la ciudad en su conjunto y elevar así la protección del ambiente. Es indispensable propiciar una alianza de los alcaldes de la ciudad con los vecinos de los barrios y las colonias, los ambientalistas y académicos localistas que tienen la mayor sensibilidad, cultura y conocimientos ambientales, con el fin de avanzar con mayor fuerza en la despavimentación de las superficies públicas. El paseo de la reforma y las avenidas muy arboladas de la ciudad, como antes, Tamaulipas, Mazatlán, Álvaro Obregón, confirman los enormes beneficios de las vialidades muy arboladas, especialmente la era de altos niveles de rayos ultravioletas y altos riegos climáticos y de contaminación del aire, olas de calor, contingencia por baja calidad del aire. Se puede despavimentar con muchos beneficios, algunas secciones de los carrillos, etc. Bueno, esa es la propuesta. Los alcaldes tienen que hacer una importante contribución a los asuntos ambientales y climáticos de esta ciudad con una, con la política de despavimentación realizada con el apoyo de los vecinos, de los luchadores y de todas las personas con conciencia social. Bueno, lo dejo ahí porque hay poco tiempo. Gracias. Serían los alcaldes de la Ciudad de México Occidental o Oriental. Ya ves que se dividían dos partes. A ver, este, José María Rivas quiere replicar. Adelante, José María. Excelente tu propuesta, este, Raquel. Yo creo que es muy buena. Sin embargo, desde el punto de vista del problema climático con tu propuesta echada a andar, el peligro del problema de la contaminación atmosférica no se detiene. Porque los mayores contaminantes en la producción de energía son los que usan carbono para generar energía. Y México, contrario a lo que me, al dato que tú me diste, por eso hay que sentarse a placer, insisto, según el dato que yo tengo, México es el setenta y dosavo país productor de energía con carbón. Setenta y dosavo. Y el mayor problema de contaminación en el planeta es el uso del claridad y el carbón. Ese es el mayor. Si ese no se detiene, por mucho esfuerzo que hagamos nosotros con problemas de, de, de parar la contaminación, con las buenas sugerencias que estás haciendo, no va a funcionar. Porque aquellos que producen, los otros cincuenta países que produce energía utilizando carbono, lo van a seguir haciendo. Ese que es el, mi visión de ese problema. El problema existe, estoy de acuerdo contigo, tu propuesta es excelente, sin embargo, no es un problema del pueblo mexicano. El pueblo y el gobierno mexicano tenemos que insistir y tenemos que encabezar una protesta en contra de los grandes países productores de energía a base de carbono. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, todo lo que hagamos al respecto va a ser un fracaso para el futuro de esta humanidad. Es ese problema. Por eso tenemos que sentarnos a platicar al respecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, este, pues estaremos terminando ya nuestro seminario de este miércoles 9 de junio. Me comenta Miguel Ángel por el WhatsApp, que no se ha podido reconectar. Agradecemos que estén aquí Leti, Leti Rioja, que también participó mucho en este proyecto constitucional. Luigi Alvarado, el iPad de Fredo, este, Ucom BTD, por supuesto Marcela, Román Díaz, Humberto Pérez. Entonces no sé si algún otro comentario o damos por cerrado nuestro seminario del día de hoy. nuestro diálogo constituyente del día de hoy. A ver, Román, dice que. Doctor, no sé si fuera posible también que invite para nuestra participación del 30 de junio, ¿verdad? A una gran constitucionalista que es nuestra vicepresidenta de la Academia Mundial de Amparo de la Organización Mundial de Abogados, a la maestra Libertad Bugambilia, Bugambilia Suárez Sánchez. ¿Podríamos invitarla para que haga alguna exposición sobre el contenido de la nueva constitución? Me gustaría invitarla a ella para la siguiente, el 7 de julio. Bueno. Sí, es posible, porque estamos invitando a dos personas, una persona. Yo me comprometo a que no hable mucho, unos dos, tres minutos nada más. Bueno, si puede hacer uso de la palabra, así como vemos que hay diálogo entre todos, no hay ningún problema. Y después la invitamos para que haga una exposición a ella como especialista. Bueno, no habiendo más comentarios por el día de hoy. Sí, adelante, Román. Pues nuevamente felicitar a todas y todos por sus participaciones magistrales. Me encantan, me encantó sus exposiciones y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y vamos a estar compartiendo con usted y con otras organizaciones, pues muchas cosas que estamos planteando en este nuevo proyecto constitucional. Pues muchas gracias a todos y con eso damos por terminado este noveno diálogo. Otilia, ¿cómo ves? Leti, ¿quieres decir algo antes de cerrar? Ahí va a decir algo, Leti. Sí. Adelante. Ok, ¿sí me escuchan? Sí. Buenas noches. Sí, rápidamente, así como un resumen muy al margen. Realmente el problema climático involucrando a México para que México pueda poner una solución se necesitan 30 años. El petróleo que existe en el mundo todavía va a durar 30 años, al 2050 se termina y todavía tenemos, más bien tenemos tiempo de iniciar con energías alternativas. Eso es algo que debe de empezar ya. Si se produce petróleo, yo creo que lo indicado es que con ingresos del petróleo se pueda invertir una parte de las ganancias en la generación de ese tipo de energías. La contaminación no es nada más de hidrocarburos. También tiene que ver con la devastación de ecosistemas. Por ejemplo, Puerto Morelos que se va a construir, hay un dique y un puerto. Es donde está uno de los mayores arrecifes de coral y este, estos arrecifes de coral, de ellos depende la vida de los mares, ¿no? Entonces, esto debe de frenarse. Entonces, se tiene que manejar, por un lado, las energías que no generan, que no vienen de hidrocarburos, las energías limpias. Por otro lado, frenar la devastación de ecosistemas naturales. Y bueno, pues, este, como todavía la energía nos va a durar un rato, la formación de personas. ¿Sí me escuchan? La formación de personas, la capacitación, la instrucción de personas que se dediquen a explorar y a desarrollar ese tipo de energías lleva 20 años. O sea, la formación de personas y que se creen y se desarrollen energías propias, este, ya se analizó y son 20 años. Y por otro lado, bueno, pues, estar con los acuerdos de París y, y bueno, pues, también se puede echar a andar una nueva, algo diferente a los acuerdos de París, porque estos ya están siendo, están siendo rebasados. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, 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 escuchamos. Ok, gracias. Entonces, bueno, entonces, sí tiene que abordarse desde lo micro hasta lo macro. Se tiene que abordar a nivel legislativo, por supuesto, se tiene que impulsar y este, y bueno, pues, con este constituyente ya hay, sí, me gustaría que las personas que acudan aquí sepan o hayan leído ya los avances o lo que ya se ha hecho, porque es algo totalmente innovador y no tiene nada que ver con la constitución que estamos, que está vigente todavía. O sea, hay muchas cosas nuevas que, que no hay que desconocer, hay que conocerlas para que, entonces, en base a eso, ya se puedan hacer planes. Y sí me gustaría que se hiciera como un proyecto transversal, donde sí se esté viendo a futuro, se esté planeando, se esté viendo leyes y todo, pero que ya se vaya avanzando. Por ejemplo, en la cuestión de las asambleas y todo esto, este, ir, ir viendo ya la formación de las asambleas, pero también las comisiones, o no sé cómo se llamen, para que haya, ya se aborte ya el tema, cada tema, cada tema que se está manejando aquí y en la constitución, por ejemplo, sobre cambio climático, sobre la contaminación. Entonces, ya ir formando una especie de cuadros, para que esto ya vaya avanzando, ¿no? Porque estamos, estamos como que en el papel, en la idea, ta, 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 pero entonces ya, ya tendría que, que avanzarse algo y al rato convocar a los que ya están, que ya tienen esta organización, a los que ya conocen la constitución, a los que ya han avanzado, a que ya vayan formando sus cuadros. Sí, ya hay gente trabajando sobre eso, ¿eh? Pero si todos debiéramos empezar a formar el poder popular, que está planteado en la nueva constitución, y que pudiéramos avanzar en ese sentido, ¿no? Exacto. Sin poder popular, la demanda hacia los gobiernos actuales no parece ser muy fructífera. Necesitamos un cambio de poder político, y eso es lo que estamos construyendo, y como bien lo dice Pat Eleti, hay que empezar a formar las asambleas comunitarias, municipales, estatales, y la nacional. En ese proceso estamos a favor. Exacto. Y bueno, pues lo que ha avanzado Raquel, lo que ha propuesto está muy bien, solo que sí hay muchas otras cosas que ya se han avanzado en ciencia y tecnología, en grupos como Greenpeace, en, en, en el, en acuerdos de París y demás, y el, el acuerdo de Tokio, por ejemplo, de, perdón, de Kioto, también, que es, es muy importante, Japón lleva ahorita la delantera, entonces todo esto, pues, revisarlo bien, para que ya se maneje al nivel de México, planes ambiciosos, pero ya certeros, ya enfocados, y ya se puede hacer un plan que llegue a una meta, porque esto está avanzando. Nada más, eso es todo, y muchísimas gracias por su tiempo, y perdón, pero es que de verdad, aquí tengo mucho problema con la señal, mucho problema con la señal, y llevo un rato. Tecnologías, ahora sí le pedimos a, a Otilia. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este seminario del día de hoy. Adelante, Otilia, por favor. Yo nada más, este, quería plantear que, bueno, estamos viendo que a los gobiernos no les interesa, que no quieren hacer nada, que dicen que sí y no lo hacen, entonces, ya basta de seguir pidiendo a los gobiernos que hagan las cosas, porque no las hacen. Si nuestra constitución se vuelve una realidad, vamos a tener gente mejor educada, gente educada para la democracia, gente educada para estudiar a fondo los problemas y dar una solución real, que sería mucho más rápido que seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo a los gobiernos que hagan cosas que no quieren hacer, que no les interesa. Eso ya lo tenemos claro. Y bueno, despedirme de ustedes y pedirles que estén aquí nuevamente dentro de ocho días, en que volverán a hablar otras dos personas y podamos tener un diálogo con ustedes. Seminario número diez, dentro de ocho días, los esperamos a todos y que descansen por mientras esta noche. ¿Quieres decir algo, Humberto, antes de irnos? Un aplauso para los participantes. Sí, un aplauso para ti. No, me estoy despidiendo, nada más. Bueno, muy bien, Humberto. Nos vemos dentro de ocho días. Chotilla, diga a la cuenta regresiva para despedirnos. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Adiós. Hasta luego.